Mucha preocupación en el mundo ha generado una noticia cuyo origen llega desde Asia y tiene que ver con esta alerta que ha emitido el gobierno japonés y los centros de estudios sismológicos y meteorológicos de este país, anunciando la probabilidad de ocurrencia de un megaterremoto tras el sismo magnitud 7.1 ocurrido durante este jueves 8 de agosto de 2024. Queremos entender esto, sabemos que los sismos no se pronostican, pero queremos saber por qué las autoridades de Japón están llamando la atención respecto a esto, cuáles serían eventualmente las repercusiones en Chile, en fin. Por eso estamos en contacto a esta hora en Megatiempo con Cristian Farías, doctor en geofísica, para aclarar todas las dudas que aparecen luego de este titular, que parece muy rimbombante. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, hola, ¿todo bien por acá? ¿Cómo les va por allá, Santiago? Todo bien, mirando con atención, sin alarma no, pero con preocupación también, luego que las autoridades japonesas, el centro meteorológico japonés, haya advertido de esta probabilidad de la ocurrencia de un megaterremoto tras el sismo 7.1 de este 8 de agosto de 2024. ¿Por qué no nos explicas primero qué pasó y de qué se trata todo esto? Claro, lo que ocurre es que, si nos vamos como al contexto general, que siempre es bueno tenerlo de alguna manera porque uno se pierde rápido en estas cosas, Japón es un país que tiene también una subducción, es decir, una alpaca que se mete abajo de la otra, donde existe la posibilidad que ocurran grandes signos. Y hace rato, al igual que nosotros, tienen más o menos estudiado dónde podrían ocurrir estos megaterremotos, cosas de Maidu mayor a 8.5, Maidu 9, o sea, cuestiones grandes, cuáles son las zonas donde podría ser. El asunto es que, cuando tú ya más o menos entiendes dónde podría ser, la pregunta científica, digamoslo, es cómo se va a desencadenar. ¿Va a hacer que las placas de pronto liberen su tensión de una o quizás te dan algún tipo de señal previo? No siempre es tan fácil, la verdad. Si vemos nuestro terremoto de IAPEL en el 2015, no hay como un precursor tan evidentemente claro en los días o semanas anteriores, pero sí ha habido instancias en las cuales ha habido señales supermedibles, desde lo sismológico, desde lo de las deformaciones. Por ejemplo, antes del terremoto de 1985, en el centro de Chile, hubo un enjambre más o menos largo. Antes del terremoto de 2014 de Iquique, también un enjambre largo de sismos. No todos los enjambres terminan en terremotos grandes, pero eso sí. Y antes del terremoto de Tohoku, también hubo una serie de sismos previos, incluyendo uno de Maidu 6.8, si mi memoria no me está fallando ahora, que ocurrió en las semanas previas al terremoto de Tohoku. Lo que pasó en Tohoku, en Japón, en 2011, y también lo que pasó en Iquique, es que esos sismos después se vio en la interpretación posterior a todo, que en realidad correspondían a algo que pasaba debajo. Lo que ocurría es que tenías las placas que se querían movilizar, pero en vez de liberar todo de una, estaban como de a poquito tratando, tratando, tratando de moverse, y ese pequeño movimiento previo, antes del grande movimiento, era un movimiento que te tomaba semanas. Y eso es lo que se llama un evento de slow sleep, o sea, un desplazamiento lento. Pero claro, si hay desplazamiento lento, igual deforma la corteza. Entonces cuando deforma la corteza, igual generas pequeños sismos, pequeños, Maidu 6, 5 y algo, que pueden ser los enjambres. Entonces, ¿qué pasa? Como les pasó esto en Japón, en 2011, y hubo un evento slow sleep previo al terremoto a Tohoku, en Chile, en 1960, también hubo un terremoto grande antes del de Maidu 9.5, uno de Maidu 8 el día anterior. Pero no tenían un instrumento, así que no tenemos como saber si hubo esta deformación previa. Entonces la cuestión es que, como tienen esta experiencia, la pregunta después de un 7 es, oye, ¿es este el comienzo de una secuencia? En una zona donde sabemos que se nos va a venir un gran terremoto. Y como los japoneses también ahora tienen cables submarinos que te permiten ir viendo la deformación también del fondo marino, y viendo exactamente cómo se mueve, implica de que después de esto ellos plantearon una alerta, decir, ¿sabéis qué? La probabilidad de tener un gran terremoto aumentó un poco. No significa de que después del de Maidu 7.1 de hace poco se venga un terremoto grande, sino que dice, de repente puede que sí. ¿Y qué hacen? Van a levantar, ponen la alerta, y se ponen a analizar si es que en los próximos días, en la próxima semana, se ven señales de este fenómeno de Slow Sleep, en definitiva. Porque si empiezan a verse como se vio en Tohoku, uno diría, oye, ya, en realidad sí, existe una posibilidad bastante más grande ahora de que venga un mega terremoto o no. Pero tienes que verlo en el camino. Entonces, esta es la primera vez que se hace en el mundo, es la primera vez en la historia que pasa esto. Entonces, por eso también hay harto de titular, bien rimbombante también. Y claro, dado el trauma del 2011, que también es súper importante entenderlo, los japoneses prefieren mil veces estar, sobre reaccionar un poco, quizás, a no serlo. Y en ese sentido yo comparto esa visión también de, oye, si es que existe la posibilidad de ir como midiendo lo que está pasando, y alertar, bien. Aparte, la alerta no cae sola, digámoslo. Es una alerta que se alimenta de todo el proceso de trabajo con la comunidad que ha habido después del terremoto de Tohoku. No es como que tú digas, muchachos, puede ser que venga algo, entren en pánico, ¿no? No es como, mira, puede ser que algo vaya a pasar. No sabemos, no tenemos cómo predecirlo. Pero, ciertamente, esto nos dice que es un poquito más probable que ayer, digamos. Y eso es justamente lo que está pasando, y por eso hace tanta noticia a Japón. Sí, tú hablas de Tohoku, claro, es más conocido por el desastre que causó en la central nuclear de Fukushima, digamos, se conoció más, digamos, en la prensa así, el año 2011, que le costó la vida a miles de personas allí en Japón. Es que, tal vez, en donde más llama la atención es cuando el primer ministro de Japón, Kichida, Fumio Kichida, tiene una gira por Asia y dice, no, ¿saben qué? Suspendo, la postergo y yo me quedo aquí. Entonces, cuando ya se da esa señal de parte del primer ministro de Japón, es cuando uno dice, oye, para, porque no son los científicos solamente que te levantan la alerta o los centros de alerta temprana, sino que es la autoridad del país que dice, no, voy a cancelar esto porque... Entonces, ahí la gente dice, bueno, ¿cuál es la diferencia con otros episodios? Ahora hay más instrumentos que te ayudan a medir que algo está ocurriendo, porque, como tú dices, es algo inaudito. ¿Cuál es la diferencia con otros eventos que han tenido más allá de lo que ocurrió en 2011? Y ahora tienen el cable para poder medir mejor. Entonces, la tecnología está. Y eso también tiene... Qué bueno que lo tocaste, tiene una implicancia política. Porque, bueno, mira, puede pasar de que esto sea un 7.1 y no pase nada más. Por supuesto que puede pasar. Lo hemos visto acá en Chile. ¿Cuántas veces no hemos tenido un Simo de Maitu 7 y después no pasa mucho más? Pero, si es que existe la posibilidad de que esto realmente desencadene algo más, de nuevo, en condicional, digámoslo, y el primer ministro no está en Japón cuando pase, créeme que es un problema político muy fuerte. Sobre todo después de lo que pasó en el 2011. Yo siento que igual hay que entender ese trauma de alguna forma. El hecho de que, pese a que en el 2011 Japón se sentía súper seguro y súper bien preparado ante este tipo de situaciones, no lo estaba. No lo estaba al nivel que debían estarlo. Y por eso también lo hacen más. Piensa que Japón tiene la historia del terremoto de Kobe en los noventas, terremoto que me acuerdo súper bien en un documental, lo hice muchísimos años, pero me acuerdo todavía. La persona que, una de las autoridades de gobierno que estaba a cargo en lo local, dijo, yo después de esto no puedo seguir a cargo de lo que pasa acá. O sea, es mi fracaso. Y un poco se hacen ese tipo de jarekiri porque también ellos entienden de que es parte de su responsabilidad el ir tomando todas las medidas necesarias para poder anticipar cualquier cosa, pero no es que quieran predecir como la gran cuestión, sino que en realidad es tomar las medidas necesarias para que cuando algo ocurra, ellos estén preparados. Y ese es el asunto fundamental. Asumen la responsabilidad, es cuestión que acá cuesta tanto. Y lo otro es que se ponen en el peor escenario, que muchas veces aquí se critica cuando se levantan alertas, alarmas, ya sea por los volcanes o por, no sé, los mismos temporales en materia climática. Y si no pasa, lo más extremo la gente también reclama. Entonces también eso es otra cultura. Ahora para entender qué está ocurriendo y dónde está ocurriendo, qué está pasando con las placas. Allí en Japón ya vamos a hablar de si es que se llegase a concretar un megaterremoto, cuáles serían las consecuencias en nuestro país. Pero si nos puedes graficar, explicar lo más didácticamente posible, como lo haces siempre, qué es lo que está ocurriendo allí. O sea, tienes en esa zona en particular placas una que se quiere meter debajo de la otra y están bien bloqueadas. Significa que están acumulando tensión hace mucho tiempo. Peor escenario sería que si le vieran todo tendríamos un megaterremoto, pero algo está en la cabeza la idea de que puedes tener algo así tan grande. ¿Cuándo hablamos de megaterremoto, perdón, Cristian? ¿De qué magnitud? Magnitud 8.5 para arriba. Perfecto. Algo así. Y por lo tanto, claro, incluso una magnitud 8 para arriba ya es suficientemente grande como para que uno hable de un gran terremoto, digámoslo. El asunto está en que, dado que eso es un escenario posible, entonces eso siempre es como el fantasma que tiene en la cabeza. Eso es el peor escenario que te puedes enfrentar. Y de ahí entonces que sea tan importante, una, establecer bien ese peor escenario, que ya lo tienen claro, y otra también establecer claramente cómo ellos pueden de alguna manera u otra encontrar las señales de que ese peor escenario es más factible o no es más factible. Por eso es tan importante ir monitoreando y cualquier tipo de información como científicamente comprobable, digámoslo, es lo que te puede ayudar a poder anticipar ciertos fenómenos que podrían ocurrir. Porque, claro, hoy día nadie te puede decir cuándo o si es que el siguiente sismo va a ser el grande. Eso no está en cuestión. Pero sí es algo que uno dice, ¿sabes qué? Este es el peor escenario. Quizás ahora estamos un poquitito más cerca del peor escenario. No sabemos si ese va a ser o no, pero es mucho mejor simplemente estar claros que eso pasa. Y quiero agarrarme lo que dijiste acerca de qué es lo que nos pasa en Chile cuando hablamos de los peores escenarios. Porque lo que ocurre acá es que hablamos de los peores escenarios, pero lo que nos complica es que la verdad no planificamos los peores escenarios. Lo anunciamos. Decimos. Entonces, como ya, si decimos, oye, en realidad nos va a venir una inundación gigantesca y no pasa, claro que alguien te lo va a cobrar de vuelta. Pero la preparación es una cuestión que uno lo hace para algo que no sabes cuándo va a ocurrir, pero al menos tienes la conciencia que puede ocurrir. Y eso se hace de manera, de manera, te diría que se hace comunitariamente, pero en realidad se hace como a todo nivel. A nivel de Estado para poder tomar las decisiones, a nivel de empresas privadas para ver qué es lo que hace cada uno, a nivel de las personas para ver qué es lo que hace uno con su comunidad, con su familia, con su entorno más cercano. Entonces, cuando tú dices, oye, ¿sabes qué? Es hora de poder acordarse de lo que estamos preparando. Claro, la gente ya entrenó durante años. No es como que simplemente digas, oye, este es el cuco que se nos viene, sino que en realidad estás atendiendo a un trabajo grande y en Chile, lamentablemente, eso es lo que no nos gusta hacer todavía. Exacto. Y ahí está la diferencia crucial. Si nosotros pudiéramos entender de mejor forma cómo podemos, o sea, mejor dicho, pudiéramos establecer de mejor forma qué pasos dar y estar claros y comprometidos con dar esos pasos para poder prepararnos mejor ante eventos como estos, claro que no sería tan terrible, porque uno diría, bueno, este es el peor escenario, pero diría una persona, pero imagínate que el peor escenario de terremotos para la zona central de Chile es un terremoto de magnitud parecido al de 1730, 9.1, 9.3. No necesariamente va a ser el siguiente grande que se va a dar, pero está ahí. y cuando la gente de la zona, los científicos de la zona quisieron hacer una campaña de concientización en la municipalidad de Viña del Mar, mostrando cuánto son 8 metros de altura de ola de tsunami, la municipalidad no quiso. Entiendo que no es esta, sino que no es esta, esto fue hace un par de años atrás, así que fue la administración anterior, pero no quiso. ¿Por qué? Por el pánico, lo que te puede generar. Y eso viene... Y después no estamos preparados. Claro, es porque no estamos preparados, porque no estamos hablando. Sí. Y eso es fundamental. Estamos hablando sobre esta alerta que ha emitido la autoridad de Japón por un potencial probable, pongámoslo todo en condicional, mega terremoto a raíz del sismo que se sintió o se manifestó este 8 de agosto de 2024. Cuando ellos dan esta alerta de esta probabilidad, ¿tiene algún plazo límite? ¿Son 10 días? ¿Son 5 días de aquí a una semana? ¿O es abierto? Si nos puedes ayudar a entender esa parte. ¿Y ya nos vamos a venir a Chile? Claro, yo entiendo que... A ver, me puedo equivocar acá, porque esto está todo muy en desarrollo, pero entiendo que es del orden de una semana. Sí. Porque, de nuevo, es tomando lo que pasó en Tohoku en el 2011. Así que después de este sismo no pasa nada en una semana y no se ve una deformación, es que probablemente no estemos viendo nada más que un sismo. Entiendo que es una semana como la ventana, pero puedo equivocarme, quizás un poquito más. Sí, 10 días se hablaba aproximadamente desde que se levanta esta alerta. Bueno, ya, si llegara, insisto en condicional, a ocurrir un sismo magnitud 8 o superior en Japón, ¿qué consecuencias podríamos sentir en nuestro país? Tsunami. Esa es la gran cosa. Chile y Japón son dos países que nos queremos mucho, pero nos mandamos tsunamis también, así que no sé cuántos nos queremos realmente. El asunto es que los tsunamis son transpacíficos y eso significa, estos tsunamis, los que se generan en Japón, los que se dan en Chile y por lo tanto, al ser así, terminan siendo eventos muy potentes que pueden generar olas que lleguen acá y que nos hagan daño. Claro, no en todos lados. Hay ciertas bahías donde quizás nos vamos a ver un poco peor, hay ciertas bahías donde se han sido fenómenos de resonancia que lo pueden pasar mal. Dichato es un caso, por ejemplo. No sé si te acuerdas que hubo un volcán que hizo erupción hace unos años atrás. En Tonga. En Tonga, claro, y que en efecto generó un tsunami de manera casi global, pero sobre todo en el Pacífico hubo un tema y uno de los lugares donde más vimos perturbaciones en el mar fue en Dichato, en Chile. Y es porque la forma de las bahías también define un poco cuál es el escenario que vamos a estar enfrentando. Entonces ese es un tema, pero obviamente depende si ocurre. Si hay un terremoto gigante tipo Tohoku, obviamente hay que preocuparse. Sí, y a tomar las medidas si es que llegase a ocurrir y también a ser precavido, porque yo me recuerdo muy bien lo de Tonga que se levanta de parte, en ese tiempo me parece que todavía era la ONEMI, no era Senapred, una alerta temprana preventiva por la llegada de oleajes fuera de lo común a las costas nacionales y la gente decía pero están hablando de olas de 10 centímetros, 20 centímetros, pero no consideran la fuerza que trae todo el viaje que va acumulando a través de los kilómetros. Ya, si se llegase a producir esto, ¿cuánto se demoraría desde la ocurrencia de este mega terremoto en llegar el tsunami a las costas chilenas? Entiendo que son como 20, 22 horas más o menos por ese rango, o sea, lo podemos ver en el tiempo, digámoslo, y podemos esperarlo un poco también, así que sí, hay como tiempo, una vez que pase, va a haber harto tiempo para enterarse aquí, si es que pasa, de nuevo, estamos hablando de super incondicionar acá, porque no es que estemos diciéndolo. No, no, pero es que eso pasa, o sea, nos estamos poniendo con la base de lo que dice la ciencia japonesa, la autoridad japonesa, en un escenario que potencialmente podría ocurrir, no es nuestra intención alarmar, sino que estar preparados. Entonces, tendríamos 20 horas, prácticamente un día, y claro, esta información se va monitoreando a través de todos los instrumentos que están depositados a través del Océano Pacífico, y nos irían advirtiendo. Ahora, la magnitud hipotética de la llegada de este tsunami dependería también de la magnitud del terremoto allá en Japón, ¿no? Sí, depende de la magnitud del terremoto, pero también hay que entender que en lo local, cuando las horas llegan a una bahía, digámoslo, por ejemplo, Talcahuano, Dichato, la forma de la misma bahía y la forma del fondo marino te ayudan a que existan mayores, una mayor cantidad de rebotes en distintas partes, lo cual hace de que entonces las ondas que se van generando van rebotando, se generan interferencias, pero al mismo tiempo se pueden generar subidas más grandes de amplitud, entonces se generan efectos de resonancia en algunos lugares, donde las olas terminan siendo más grandes de lo que te venía de Japón, digámoslo. Por eso te mencionaba lo de Tonga, porque si uno se pone a pensar en lo de Tonga, no era tan grande la ola, pero en Dichato sí lo vimos grande, porque en definitiva y sí fue un tema de resonancia que ocurrió en ese espacio por la geometría propia del lugar donde estás. Así que eso... O sea, por ejemplo, en Coquimbo, tienes la península de Coquimbo, ¿eso te puede generar que a Peñuelas, por ejemplo, llegue la ola más alta? ¿Eso estás diciendo que las penínsulas pueden incidir en lo que pasa en la bahía? Claro, igual ahí hay que preguntarle a la gente que es más experta que hay un tsunami, porque hay varios, pero tendremos que verlo. Pero más o menos es para graficar. Claro, claro. Ya, mira. Eso es real, eso es real. Eso es real. ¿Cuánto hemos aprendido nosotros? Porque estamos viendo que los japoneses, caramba, que han aprendido de todos los golpes que han tenido con estas catástrofes socionaturales. Nosotros hemos aprendido algo, especialmente después de 2010, ¿no? Uf, sí y no. A ver, pero partamos por los sí. Sí, obvio que hemos aprendido otras cosas. Yo siento que Chile, yo sé, sabemos que Chile responde mucho mejor ahora que lo que respondí hace 14, 15 años atrás. Eso es real. Tenemos formas en las cuales avisa rápidamente en cuanto a alerta de tsunami, hay harto que se ha hecho para los terremotos estamos mejor preparados que antes. Nuestros edificios no se caen ante los terremotos, hay harta cosa que pasa. Pero démonos una vuelta por la zona costera y veamos cuánta gente ha construido ahí en los últimos años. Démonos una vuelta y entendamos, oye, ¿dónde estamos desarrollándonos económicamente y si eso está expuesto al peligro o no está expuesto al peligro? La respuesta es que lo está. No hemos planificado las ciudades de manera que uno diga, oye, pongamos infraestructura que pueda ser más desechable en la línea costera y que las casas definitivamente no estén ahí. Esas cosas. Por ejemplo, una respuesta de la reconstrucción después de lo del 2010 fue construir casas tipo palafito. Llegaban las noticias, la gente recibió casas tipo palafito donde como que el primer piso estaba ahí liberado y el agua así que llegaba pasaba. Ahí viene ¿qué pasó? La gente construyó el primer piso porque no había espacio en las casas, porque en definitiva la solución no estaba realmente en resolver el problema, la solución estaba como en dar algo que funcionara rápidamente. Entonces, ahí es donde nos encontramos con que las soluciones propias de planificación territorial y la forma en que ocupamos nuestro espacio en el país no miran realmente a lo que pueda pasar. En Japón sí lo hicieron. Entonces, claro, tampoco ayuda el que a veces nos sentamos más exitistas en Chile y digan vamos a reconstruir en, no sé, cinco años todas las cosas y que lo vamos a hacer rápido. En Japón todavía están, hace un par de años todavía estaban reconstruyendo después del 2011 porque la cuestión es que tú quieras reconstruir para que las cosas no te vuelvan a pasar. pero nosotros acá nos gusta mucho decir esto de que queremos salir del paso rápido para demostrar que somos muy buenos levantándonos cuando en realidad no somos tan buenos levantándonos. Somos buenos para volver a donde estamos pero no necesariamente para quedar mejor y eso es un tema importante que lamentablemente permea bastante las autoridades también. Sí, pues bueno, y ahora en el caso de lo que estamos hablando con esta alerta levantada en Japón ya han hablado las autoridades también en nuestro país o sea esto también se lo están tomando en serio y eso eso es un a ver nos da un poquito de tranquilidad con respecto a que me imagino no quedan solo las declaraciones sino que ante la eventualidad que algo ocurra ya están prestos a actuar, ¿no? Absolutamente eso sí ha sido muy bueno lo que sí esas cosas se han ido montando en el tiempo es decir ya en los últimos años de Nonemi se hablaba por ejemplo de la idea de tener cables submarinos para poder usar cables submarinos para poder usarlos como alerta temprana de terremotos y de tsunamis también ha habido distintas propuestas se generaron algunas en 2019 ha habido y hay un interés de parte del Estado chileno en que eso ocurra eso está súper súper bien también hay una iniciativa estadounidense de investigación muy buena que pretende obtener una serie de instrumentos muy grandes para poder medir con la mayor resolución en el mundo lo que pasa en nuestra zona de subducción en nuestras placas y nuestros terremotos y nuestros volcanes y también ha habido una colaboración entre los colegas estadounidenses con nosotros acá en Chile como colegas chilenos para poder ver hasta qué punto eso puede ser y eso también se ha conectado en conversaciones con el gobierno entonces hay una sinergia bien interesante que ojalá de resultados en el corto mediano plazo para prepararnos mejor para monitorear mejor para investigar mejor pero que al mismo tiempo se tenga un correlato con las decisiones que tomamos para prepararnos como sociedad que son lo más importante finalmente al final queremos salvar vidas exactamente hago una consulta ya nos queda poco pero si se produce un mega terremoto en Japón como está esta probabilidad insisto en ese punto ¿eso puede generar que se descompensen las placas en otra parte del cinturón del pacífico? no no es buena pregunta porque la verdad es que eso es un mito horrible se repite mucho se repite mucho se repite mucho claro uno ve el mapa y uno dice oye los terremotos grandes ocurrieron aquí y acá los volcanes están aquí y acá y se dibuja una especie de anillo en torno al pacífico exacto pero son sistemas de placas distintos con su dinámica propia que hacen lo que ellos quieren hacer cuando lo quieren hacer y por lo tanto lo que pasa en Japón no tiene un impacto en lo que pasa en Chile en cuanto a que no no es que se mueva allá entonces se tiene que acomodar acá no, 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 no eso no pasa no pasa ha habido sí si nos ponemos más rigurosos hemos visto instancias en las cuales un terremoto grande genera alteraciones en una zona que está esperando un terremoto pero son relativamente cercanas o sea no a 10.000 kilómetros de distancia no a esas distancias estamos hablando de algo mucho más local y aún así tampoco es como uno a uno no es que ocurra después viene algo a los días después no, no, no pasa entonces el asunto está en que lo que pasa en Japón no tiene un impacto real en lo que pasa en Chile lo que pasa en Chile no tiene un impacto real en lo que pasa en Japón aparte del tsunami que sí nos mandamos transpacíficamente estamos conversando con Cristian Faría doctor en geofísica con respecto a esta alerta que han levantado las autoridades y los centros especializados de Japón con respecto a la probabilidad de ocurrencia de un mega terremoto de una magnitud superior a 8 luego del sismo ocurrido este jueves 8 de agosto de 2024 cuya magnitud fue 7,1 en el sur de este país asiático y sus posibles impactos en Chile si es que se producen serían como ya lo han advertido las autoridades la llegada de fuerte oleaje de un tsunami que demoraría aproximadamente unas 20 horas si es que se produce este sismo así que estamos bajando esa información por supuesto cualquier novedad la vamos a dar a conocer a través de todas las plataformas de Megatiempo y Megamedia Cristian muy amable muchas gracias y cualquier cosa vamos a estar en contacto nuevamente para aclarar las dudas que nos hacen llegar nuestros televidentes también muchas gracias a ustedes por tenerme por el tiempo y por esta oportunidad de discutir estas cosas que son tan importantes un abrazo a todos seguimos atentos a esto y por supuesto también a todas las informaciones que tienen que ver con la meteorología somos Megatiempo gracias hasta la próxima ¡Gracias!